Sin más informaciones total, le comento que no hay fecha para reclutar más policías. Esto desde Ciudad Victoria aún no hay planes para reclutar nuevos elementos para la Policía Preventiva Municipal. Así revelaron autoridades capitalinas a pesar de la renuncia de 77 de ellos, así como la deselección de otros 20 de 60 efectivos que reciben adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua. Acabe mencionar que Emiliano Cruz Mireles, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Cabildo, indicó que la presencia de la Policía Militar en Victoria ocupa temporalmente la necesidad de vigilancia preventiva. Explicó que aún no hay una fecha para que se realice el regreso de los agentes preventivos a las calles y no obstante, agregó que estos se encuentran en un periodo de capacitación y evaluación para estar mejor preparados. Aunque reconoció que es poco el grupo de elementos que quedarían para realizar esta función y que pese a ello aún no se ha examinado la posibilidad de reclutar nuevos oficiales para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Cruz Mireles sentenció que se contará con los policías que sean necesarios en nuestra capital. Cuesta mucho capacitar a los policías, pero cuesta mucho más no educarlos, por lo que es un aprendizaje que indudablemente mejora su desempeño ante la población. Y en más información está...